Buenas tardes, les comparto los lineamientos específicos para la implementación de la hora de animación a la lectura en los subniveles elemental, media, y superior educación general básica. Sí mismo nos entregó el Ministerio de Educación. Vamos a encontrar los antecedentes, la base legal, el objetivo. Tenemos antecedentes, la base legal, y los objetivos, objetivos de aprendizaje, y el desarrollo. Ustedes pueden ir leyendo para que puedan comprender acerca de animación de la lectura, de la introducción. Recomendaciones generales para el perfil de docente animador a la lectura, que es la promoción, animación, y mediación lectora. El desarrollo de habilidades por subnivel. Aquí tenemos el subnivel básica elemental y resultados de aprendizaje esperados. De básica media en adelante, básica superior en adelante. Bachillerato. Hay algunos indicadores. Selección de textos. Durante la hora de animación de la lectura se usarán textos literarios divulgativos atractivos para la forma en que están inscritos. Se puede seleccionar textos tanto en formato físico como digital. Se puede utilizar textos nativos digitales, narrativas digitales, blog, entre otros. Se verá fortalecer la capacidad de las y los estudiantes para buscar y seleccionar textos de manera autónoma. También tenemos recomendaciones para la selección de textos y actividades por subnivel. Aquí están los textos y actividades sugeridas. Por ejemplo, aquí en básica media en adelante dice festival de poesías, monólogos y canas literarias de presentación de leyendas y tradicionales de teatro de sombras. Y en esta parte tenemos relatos tradicionales y leyendas locales, retos mitológicos de distintas regiones del mundo. Aquí están todas las recomendaciones y las actividades sugeridas. Planificación de la hora pedagógica. Pasos que debo seguir en la narración de la planificación. Estrategia lectora que pueden ser formadas a partir de las siguientes temáticas. Aquí nos habla de una autobiografía o lectora, lectura en voz alta, lectura interdisciplinar, escritura creativa y formas de aproximación a los textos. Metodología para realizar actividades de fomento a la lectura. Momento de preparación del ambiente. Momento dos de lectura. Recomendaciones para lectura en voz alta. Momento tres, conversación literaria. Momento cuatro, escritura creativa. Momento cinco, evaluación. Este documento de recursos adicionales también se los voy a dejar en el link de la descripción de este video para que puedan revisarlo más profundamente. No.